Confirman que petristas arrepentidos marcharán este domingo contra el gobierno Petro. Los promotores de las movilizaciones indicaron que auguran más de un millón de personas en las calles. Una nueva jornada de manifestaciones se llevará a cabo el domingo 21 de abril en las principales ciudades del país, donde se espera que salvan miles de ciudadanos a marchar en contra el gobierno de Gustavo Petro y las reformas que viene adelantando en el congreso. Caimera y Zabaleta y Diego Santos, dos de los líderes más visibles que tienen la posición actualmente en Colombia, hablaron este viernes en exclusiva con Vicky en Semal. Según dijeron, esta movilización no tiene ninguna línea ideológica, pues el objetivo principal es defender a la democracia. Esta es una marcha que tiene gente derecha, de centro y izquierda. Es una marcha urgente y necesaria. Aquí tenemos que tener a todo el mundo y es un tema que, o defendemos a Colombia hoy, o la vamos a perder cuando no nos hayamos dado cuenta", precisó Santos. Igualmente, el abogado Vallecaucano aprovechó el diálogo con este medio para recalcar que las manifestaciones también contará con la participación de cientos de personas que votaron por el jefe de estado en las pasadas elecciones. Asimismo indicó que hay mucha gente arrepentida de haberlo apoyado. Cuando uno está cerca de enfrentar una dictadura, uno no debe estar dividido, uno debe estar unido. Por eso yo hago un llamado a que este 21 año de abrir todos seamos Colombia. Cuando pisemos las calles no va a haber divisiones políticas ni izquierdas ni derechas, eso importa un carajo", manifestó inicialmente. Luego puntualizó, la gran mayoría de personas que se han contactado conmigo en las últimas horas tomó tristes, arrepentidos, que van a marchar este domingo. Petro es un estafador. Muchos se dejaron estafar. Yo auguro una marcha de millones, la marcha más grande de la historia. Santos, entre tal, lo volvió a compartir en Viking Semana los distintos lugares de concertación en los que iniciará la marcha. La mayoría de las manifestaciones comenzarán sobre las 10 de la mañana. Se espera que la participación sea masiva en cerca de 25 ciudades, principalmente en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Armenia, Bucaramanga y Cable. ¡Gracias!